bienvenidos al canal soy walter arce 7 como siempre te traigo un nuevo contenido para disfrutar deja un buen like y tu comentario que te ha parecido este contenido suscríbete al canal que es gratis y saludos a todos mis suscriptores amigos vamos a ello bien Gracias. 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 Estamos al final del video. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Como siempre deja tu like, tu comentario, sugerencias, ideas, suscríbete al canal que es gratis. Saludos a todos mis suscriptores, familia y amigos. Soy Walter Arce7. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Cuídate. Chao. Hasta pronto. over there. I'll call you tonight with the details then. All right. Gracias.